Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 27 de septiembre de 2012. Estos son los titulares. Estados Unidos reacciona con cautela a la propuesta de tres presidentes latinoamericanos para que se analice el tema del consumo de drogas ilícitas en el mundo. La guerra sin cuartel contra el crimen organizado ha tenido un elevado costo en vidas para el ejército mexicano. Tenemos esas cifras. Miles de inmigrantes sin seguro médico reciben como una verdadera bendición ayuda gratuita en Los Ángeles. Y el productor de la película que provocó la ira de grupos musulmanes pasa esta noche en prisión. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Enrique está en una asignación especial. Aunque los presidentes de tres países que luchan contra el narcotráfico, México, Colombia y Guatemala, sugirieron la posibilidad de revisar las leyes que prohíben el consumo de drogas, Estados Unidos, aunque estaría dispuesto a escuchar esas propuestas, parece mantenerse fiel a su política de seguirlo considerando como un hecho criminal. Lourdes Melusá tiene más detalles desde Washington. Ni siquiera los cultivos de agave de donde se extrae el tequila que muchos mexicanos... En cárceles de California hay más de 3 mil prisioneros en encierro solitario y entre ellos hay... Hoy comenzó la tradicional clínica de atención gratuita para miles de personas en Los Ángeles, quienes no tienen un seguro médico o no tienen dinero para pagar una cita médica. Jaime García nos dice cuántas personas se ven favorecidas y cómo ha sido la experiencia para pacientes y también para profesionales de la salud. La Administración de Medicamentos y Alimentos aprobó un... Una de las organizaciones más tradicionales del país que además ha sido... El Centro de Investigación Pew reveló hoy que una de cada... Esta noche está tras las rejas Nakula Baseli, el productor de cine responsable de la película que motivó violentas protestas contra Estados Unidos en países con alta influencia musulmana. Pero no lo arrestaron por algo relacionado con la cinta, sino por haber violado su libertad condicional. Vilma Tarazona nos cuenta de qué le acusan. El Salvador tiene cada vez más acreedores y menos dinero para pagarles la situación. Gracias Liliana y un saludo muy especial a ese gran equipo de KMX. Feliz cumpleaños una vez más. Buenas noches, no queda ninguna duda sobre la identidad. El hombre abatido en México es Heriberto Lascano, alias El Lasca, líder de los Zetas, aseguró el secretario de Gobernación Alejandro Poiré. El funcionario federal reconoció que hubo falta de coordinación con las autoridades estatales, lo que derivó en la sustracción del cadáver de una funeraria. Edgar Muñoz nos cuenta quién era este temido delincuente y cómo queda la organización criminal que comandaba. Una historia que no es común en Estados Unidos llama ampliamente la atención. Se trata de amenazas a funcionarios públicos. Le pasó a un alguacil en el sur de Texas, quien decidió hacerlo público e incluso dar a conocer las pruebas que tiene en su poder. Dalia Ramírez, tienes la historia desde Edinburgh, en Texas. Por lo de drogas y armas que iba rumbo a los carteles de las drogas en México, la violencia que ha cobrado miles de vidas en Centroamérica parece ser un problema que está lejos de acabarse. Y es que la cantidad de armas ilegales en poder de criminales no se cuentan por centenares, ni siquiera por miles, sino por millones. Salvador Castellanos nos informa. Un bien elaborado número 18 estampado en el pecho. Las palabras dos días después de haber ganado su reelección el presidente de Venezuela. Y la polémica también rodea a la multinacional Coca-Cola, que antes llega al Vaticano. Un caso de abuso sexual. Jerry Sandusky, el ex entrenador asistente de Penn State. Un nuevo escándalo sacude a la Iglesia Católica. Un obispo chileno presentó su renuncia ante el Papa, después de haber sido acusado de cometer abusos sexuales hace algunos años. Vilma Tarazona nos cuenta más. En Los Ángeles, los beneficiarios de la acción diferida para los llamados... Un día como hoy, pero de 1932, el famoso muralista mexicano David Alfaro Siqueiros inauguró su mural América Tropical en la calle Olvera de Los Ángeles. Pero meses después, debido a la polémica que generó, fue cubierto con cal. Desde Los Ángeles, Jaime García nos explica por qué el mural que estuvo tapado durante 80 años fue develado de nuevo hoy. En instantes les diremos cuál es el más rápido de los restos al final. Muchísimas gracias por su atención. Los esperamos mañana, como siempre, aquí en la edición nocturna con la última información del día. Buenas noches.